Miembros de la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista realizaron la entrega de paquetes alimentarios a igual número de pobladores del Distrito 3 de Managua quienes han sido identificados como casos críticos tomando en cuenta que presentan enfermedades crónicas, discapacidad, personas de la tercera edad y con limitantes económicas Hoy vamos a entregar 600 paquetes a 65 barrios y comunidades ¿Es permanente esta ayuda? Esta ayuda es permanente, viene cada 15 días y la distribuimos en los 110 barrios que tiene nuestro distrito Por ejemplo uno que está sin trabajo, le cae súper bien porque más que todo el alimento para los niños Los protagonistas de la restitución de derechos recibieron con mucha alegría sus paquetes conteniendo arroz, azúcar, frijoles, aceite y cereales